El motivo de mi llamada es para decirte que ya lo nuestro no puede continuar. Pero, ¿por qué amor? Porque todo llega a su fin y lo nuestro ha terminado. Hola amor, ¿cómo te va? Dedícame un minuto, te tengo que hablar. Y ya lo nuestro terminó. Pues en casa espera alguien que por mí todo lo dio. Esa es mi dama, mi señora, la que espera cada hora. La que sin pensarlo siempre ha estado aquí. Es la que ha estado en mi peor momento. La que sigue dándome el aliento. Por lo tanto se merece lo mejor de mí. Me gustas mucho, no lo niego. Pero lo nuestro no debió pasar. Lo siento, no, no. No me pidas que deje su amor. Porque sabes bien que no. Has tomado muy en serio una noche de pasión. No me pidas que deje su amor. Terminar fue lo mejor. Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí. No, 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 no. No, 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 no. Ya. ¡Yeah! Ella tiene todo lo que busca un hombre en una mujer Ella ha sido quien domina mis sentidos y mi timidez Esa es mi dama, mi señora, la que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento, la que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no Oh, no Oh, no Oh, no, no, no ¡Suscríbete al canal!